con la ayuda del cielo está escrito en nuestros libros sagrados que la fe ¿qué significa la fe? la fe significa acercamiento significa apegamiento vamos a decir una palabra que no está en el diccionario no figura apegamiento no sé por qué no sé cómo se debería decir pero la entendemos así algún día va a figurar porque todo lo que nosotros conocemos todas las cosas que nosotros conocemos o sabemos genera una relación genera una conexión cuando nosotros sabemos sobre una cosa genera una conexión así dice el Raúl Shimshon David Pinkus no es posible saber una cosa en la que yo no tenga ninguna conexión yo quiero saber algo pero es algo que no tiene nada que ver conmigo nunca lo puedo saber bien y esto simplemente es como si fuera una cosa imposible yo quiero por ejemplo nosotros no podemos no podemos describir los milagros que hubo en el pasado sabemos que hubo milagros pero no podemos describirlos por ejemplo lo que pasaba con el Arona Kodesh en el en el en el Mishkan está escrito que no ocupaba lugar ¿por qué? porque decían que el Mishkan medía vamos a suponer de ancho 10 metros y el Arón medía 1 metro y decía hay 5 metros de un lado y 5 metros del otro y entonces ¿qué pasa? ¿dónde está el Arón? ¿dónde está en el medio? si hay 1 metro más ¿dónde está? no está ¿no es cierto? pero así era la cosa ¿cómo lo podemos entender? no lo podemos entender ¿por qué? nosotros no lo vimos no estuvimos no no tenemos una es un es un milagro que que pasó en el algo del pasado y por cuanto que nosotros no tenemos conexión con ese milagro por eso no es posible entender cómo fue que pasaba el conocimiento implica conexión y para saber sobre Koshua tenemos que conectarnos con Hashem esto también es la respuesta a un milagro muy grande que hay en nuestro mundo hay muchas personas que no conocen Hashem que no saben de Hashem y aparentemente esto es una cosa asombrosa porque ¿cómo es posible que la gente no sepa su relación? nosotros estamos sentados miramos el techo y vemos y vemos Bet Menora Betojo Nora Doleket vemos una una lámpara una lámpara me refiero a un artefacto ¿cómo se llama? no no la lámparita sino una una cosa la estructura vemos una una cosa que tiene lámparitas ¿no es cierto? ¿cómo se llama? te tiene muchas luces sí, sí ¿cómo se llama? lámpara 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 sí, pero lámpara bueno, está bien una lámpara tiene tiene luces y o vemos algo así como esto ¿no? que hay algo que está encendido adentro vemos algo que tiene algo encendido adentro de ahí sale una luz y si vamos a preguntar ¿quién puso dentro? ¿quién puso dentro la lámpara de ese aparato? y cada uno va a contestar que una persona ¿no es cierto? una persona puso dentro de un aparato puso una lámpara un ledo o lo que sea o lo que haya puesto ¿y cómo una persona puede saber sobre esto? yo no vi no vi que alguien haya puesto eso que haya puesto la lámpara dentro del aparato yo no lo vi pero sabemos estamos obligados a entender que esto no no pasó solo y que una persona seguramente lo hizo alguien lo puso pero cuando nosotros vemos de repente o sea sobre una lámpara vemos ¿no es cierto? una lámpara seguramente a ver si la lámpara es de China entonces un chinito puso adentro después lo cerró le puso una caja y llegó acá bien pero nosotros vemos creaciones asombrosas vemos la luna ¿sí? miramos el cielo vemos la luna vemos o sabemos que dentro de cada uno de nosotros hay un corazón ¿cierto? tenemos los ojos que ven y todas estas cosas que son tan impresionantes sobre esto es como que hay una cortina que cierra y cierra nuestros ojos no nos interesa saber que alguien hizo todo esto la luna ¿cómo? ¿quién puso la luna ahí en el cielo para que de vuelta ¿cierto? ¿quién la puso? ¿quién nos puso a cada uno de nosotros un corazón o unos ojos que es una cosa que ve el corazón que late ¿de dónde salió todo esto? nadie lo sabe nadie se preocupa por saberlo sabemos gente que no conoce Hashem que no sabe sobre Hashem y que si le preguntamos por la lámpara nos va a dar una explicación científica de cómo se armó esta lámpara pero sobre las otras cosas y no tal vez hubo una explosión y con una explosión apareció Adama Rijón y Jabá aparecieron los dos ahí y también con la explosión apareció el palizo y también apareció la serpiente y bueno y la serpiente le trajo una manzana o qué se yo le trajo bueno ¿qué significa todo esto? para poder nosotros saber o entender quién puso al sol en el cielo hace falta estar conectados a esta verdad tener una conexión con la verdad y la fe la fe también también se puede comparar con el amor y el temor así como el amor y el temor nos dan una conexión con Hashem de la misma forma la fe nos trae una conexión con él y cuando nosotros tenemos preguntas sobre la fe nos preguntamos puede pasar que nos preguntamos la respuesta está oculta en cada una de las misbot que nosotros tenemos está oculta dentro del tefilín dentro de la mezuzah dentro del sefal Torah dentro de una hoja de estudio y cuando estudiamos Torah y cumplimos los preceptos entonces nos acercamos a Hashem nos acercamos a Hashem y las dudas se aclaran la fe no es no viene de un conocimiento científico de nuestra mente sino viene de la santidad una conexión con Hashem y cuando una persona logra una persona logra ser santa y pura entonces la fe es más clara ¿cómo logramos eso? no sé pero si Hashem nos guarde nosotros estamos sumergidos Hashem nos guarde en pecados enseguida enseguida en la cabeza empiezan a haber preguntas sobre la fe ¿por qué? porque la conexión con Hashem es una conexión doble en dos sentidos no es que yo me conecto con Hashem y listo ya me conecté no Hashem también tiene que conectarse con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Hashem también él no sabemos cómo pero lo decimos en forma imaginaria él también se se acerca a nosotros como en el Ul que en el Ul decimos que Hashem está más cerca bueno cuando nosotros nos acercamos a Hashem Hashem también se acerca y esta realidad a la fuerza vamos a decir que esto resulta de que los dos los dos se buscan uno al otro y cuando nosotros no somos dignos Galen si no somos dignos de acuerdo a nuestras acciones para tener esa conexión con Hashem la conexión maravillosa que nos va a atraer la fe entonces Akashor provoca un alejamiento ello provoca porque nosotros no somos dignos de nuestra parte todos todos nosotros miramos al cielo y podemos entender la fe la fe la podemos palpar cuando miramos al cielo pero cuando Galenu esta persona está sucia sucia de pecados y también cuando entiende que Hashem existe entonces ahora esta persona quiere recibir quiere tener un acercamiento a Hashem pero no 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 acepta no acepta de ninguna manera conectarse con esta persona que está sucia de pecados le da nos da la oportunidad siempre de hacer este lugar pero es algo que nosotros tenemos que poner nosotros tenemos que hacerlo si nosotros estando sucios queremos juntarnos con Hashem Hashem nos nos aleja o desaparece de nuestra de nuestra vista esto esto es una persona que no se bañó no se bañó entonces ahora quiere ver un amigo y lo quiere abrazar y el amigo dice no no espera sabes qué mejor yo ya a la distancia te vuelo ya siento ya estamos como si estuviéramos juntos ya a la distancia la tefilah la tefilah es nuestra nuestra comunicación con Hashem y también es una comunicación en dos sentidos ¿por qué? porque los dos tienen que aceptar esa conexión para poder hablarse cuando yo hablo con una persona si una persona no me quiere contestar o no me quiere hablar entonces yo ¿a quién hablo? ¿la parede hablo? ¿con quién hablo? si la persona no me contesta y digamos que con Hashem la cuestión es similar si Hashem no quiere hablar conmigo entonces la comunicación no es completa y entonces yo estoy desconectado no estoy no estoy con la conexión dice el Rampinkus me parece me parece entender que la diferencia entre las generaciones previas las generaciones anteriores ¿cuál es? que entonces la gente era mucho más santa mucho más pura y Hashem quería ese acercamiento con cada persona cada persona era como si fuera un Betamigash un templo y la divinidad estaba en cada uno y Hashem era una cosa real y verdadera para cada uno en cambio hoy este reconocimiento de la de la de la fe debería debería traer una conexión mucho mayor pero nosotros no vemos no lo vemos esto en nuestras acciones y por eso no somos merecedores de esta conexión ¿por qué? porque nos falta nos falta tal vez una sinceridad con Hashem nos falta un acercamiento que venga de nuestros preceptos de nuestras de nuestra tefilá de nuestras acciones de todas las cosas que hacemos en otras palabras el motivo que a nosotros nos falta confianza es porque la confianza llega con el acercamiento a Hashem y nosotros todavía no somos dignos aparentemente sigue siendo raro me parece que el motivo del alejamiento en la confianza de donde surge de que en nuestra generación el cumplimiento de los preceptos tal vez se haga con mayor integridad con mayor embellecimiento que en las generaciones pasadas ¿por qué? porque en el pasado no no había por ejemplo hoy un día hoy en día un tefilín tiene mucho más embellecimiento que lo que tenía generaciones pasadas ¿por qué? porque la tecnología se revisa mucho más se revisa con una computadora que esté bien los los sofrín estudian muchísimo para poder escribir con santidad también el cashrut el cashrut las empresas alimenticias hacen una son mucho más higiénicas el cuidado que se hace de que no haya por ejemplo bichos ¿no es cierto? eso hay que cuidarlo mucho en el cashrut ¿cierto? todos los cuidados que hay que tener en el cashrut hoy en día si queremos podemos cuidarlo mucho más tenemos la posibilidad antes había que hacer todo antes había que traer un sojet a la casa para que el sojet mate a la vaquita y ponerla en sal y hacer cosas y todo dependía de cada uno que no era la gente especialista en todas las cosas para hacer cualquier cosa había que hacerlo todo en casa el queso había que hacerlo en casa la leche había que hacerlo en casa todo se hacía en la casa ¿no es cierto? y era un trabajo tremendo hoy vamos al súper y compramos todas las cosas en dos minutos y tenemos todo ya listo en casa casher con la mejor supervisión y entonces tenemos la posibilidad de cumplir ciertos preceptos mucho mejor que en la antigüedad Sukkot la Sukká construirla los Etrogim y los Lulavim más que se se plantan con un cuidado especial todo se revisa de una manera especial y tenemos un Etrog que hace 100 o 200 años no se podía conseguir con la calidad con la belleza que tiene cada cosa y cuenta acá el Rao que vi una vez en un Yudí la foto de cómo se veía un Etrog hace 100 150 años y no se puede comparar con nuestro Citroën y era un Etrog super Etrog pero el super Etrog de ese momento hoy tal vez es un Etrog que está apto para verajar nada más que no es ni su Aleph ni Aleph Aleph ni nada es solamente para poder bendecir y pero ¿qué pasa? la forma de vida nuestra lo que nosotros pensamos lo que nosotros hacemos y qué es lo que nos interesa esto ya nos hace perder todas las ventajas que tenemos en esta generación nos lo hace perder ¿por qué? porque nuestra cabeza está en otra parte seguro que nosotros podemos el mundo está hecho para tener provecho del mundo nosotros podemos tener provecho podemos tener satisfacciones de todas las cosas como comer comer comidas sabrosas pero tenemos que cuidarnos de el flojamiento o de correr detrás de esos placeres y que esto no sea lo contrario a lo que Hashem nos pide ¿cuánto podemos correr detrás de las cosas de este mundo? tener provecho de las cosas ¿para qué? para hacer nuestro servicio ayer de forma mejor si ese es nuestro propósito entonces estamos bien y todos por supuesto que todos necesitamos comer vestirnos tenemos que también divertirnos también seguro pero dichoso dichosa la persona que no se olvida que no se olvida y que sabe dónde poner su esfuerzo nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestra vida gire alrededor de todo lo que tiene que ver con la Torah con los preceptos y con el acercamiento a Hashem y cuando nosotros confiamos en Hashem Hashem nos paga solamente por confiar en Él nos paga para que sepamos para que sepamos que nunca se va a avergonzar para la eternidad todo el que se apoye en Hashem en en el Talmud en el Tratado de Taní aparece un relato un relato del que podemos aprender un fundamento muy importante de cómo Hashim maneja el mundo cómo maneja nuestro mundo está escrito ahí que Rabí Lazar Ben Pedat era muy pero muy pobre muy pobre y él que hacía era una cosa común que hacía la gente en la antigüedad para mantenerse fuertes que hacían de vez en cuando se sacaban sangre sacaban sangre se pinchaban en el cuello se sacaban una cantidad de sangre para renovar la sangre ¿por qué? porque se ve que antes no había como hoy que uno toma un té con limón para bajar las grasas o se come unas cosas la comida era diferente a la que es hoy y entonces el cuerpo estaba como contaminado y no había pastillitas de vitaminas y cosas y medicamentos y cosas no había no existía nada entonces la gente sacaba cada tanto tiempo se sacaba sangre sacaba un poco de sangre esto está adquirido en la llamada ykisdan y después de hacer eso había que comer carne y tomar vino ¿para qué? para recuperar lóbulos rojos ¿ok? entonces acá se debilita para darle fuerza al cuerpo había que darle fuerza al cuerpo ahora el cuerpo se renovaba creaba sangre nueva y entonces ya el hecho de comer carne y comer carne roja especialmente ya eso ya lo llenaba de grasa otra vez ¿no es cierto? pero bueno así hacían era era el único sistema que tenían en esa época pero Rabiel Lázar no tenía dinero si era tan pobre ¿cómo iba a hacer para comprar carne y tomar vino? comer carne y tomar vino entonces no tenía quien pedir ¿y qué comía después de sacarse sangre? unos dientes de ajo esto es lo que comía unos dientes de ajo y por supuesto que se debilitaba más y se desmayó así trae Rashi y se durmió quedó dormido cuando vinieron los sabios a visitarlo porque estaba enfermo ¿no es cierto? entonces cuenta ahí que en sus sueños él lloraba y se reía los sabios vinieron a verlo él estaba sin conocimiento o sea o dormido pero se reía y lloraba y había como un destello de fuego que salía de su frente cuando despertó le preguntaron cuando se despertó ¿por qué se reía y lloraba en sueños? y le dijo que él estaba sentado con Hashem y Hashem le dijo no él le dijo Hashem ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo yo voy a tener que seguir soportando esta pobreza en este mundo? ¿y qué le dijo Hashem? El Hazar hijo mío ¿acaso tú quieres que yo dé vuelta a todo el mundo y que cree para ti un mundo nuevo? en ese mundo es posible que tú nazcas con una suerte diferente que seas millonario y todavía el Hazar le dijo a Hashem pero también si tú haces esto por mí una cosa tan grande como dar vuelta al mundo crear un mundo nuevo todavía no estamos seguros de que yo sea rico puedo nacer pobre otra vez entonces ante la duda si yo voy a nacer con 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 buena suerte tal vez mejor nos quedamos así ¿no es cierto? ya estamos malo por conocido que bueno por conocer tal vez nascar peor más pobre todavía no sé le pregunté a Hashem ¿acaso me quedan muchos me queda la mayoría de años por vivir o ya pasé la mayoría de mis años otra pregunta le hizo Hashem si le quedan mucho tiempo por vivir o ya había pasado la mayoría de los años y Hashem le dijo la mayoría de tus años ya pasaron te quedan pocos años de vida y por este motivo por este motivo lloraba en sueños lloraba porque me quedaba poco entonces entonces mejor 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 soportar soportar esta situación de pobreza y y no quiero que hagas un cambio en el mundo así le dijo en Ram Hashem todo en sueños Hashem me dijo Hashem me dijo a ver y ven a dejar de alma date no donde está como recompensa que aceptaste recibir los sufrimientos porque tú aceptas ahora seguir en este como te quedan pocos años de vida tú aceptas que no haga el mundo otra vez para ti y que el mundo siga así y recibes para ti los sufrimientos entonces yo te voy a hacer merecedor en el mundo venidero de trece trece ríos de aceite de afarzemón kemok parat kemok parat ve diglet a ver qué es esto veainu tanugim rohanim son por haber aceptado los sufrimientos en este mundo tú vas a recibir placeres espirituales en el mundo venidero y por esta noticia buena yo me reía o sea él lloró porque lloraba porque Hashem le dijo que le quedaban pocos años de vida y se rió porque Hashem le dijo que iba a recibir trece ríos de aceite de afarzemón en el mundo venidero le dije a Hashem y por qué no puedo recibir más de trece ríos por qué trece ríos solamente Hashem me dijo y qué hay con tus compañeros tú te lo quieres llevar todo qué hay con tus compañeros le dije acaso yo pido esto se lo pido a una a alguien que no puede darme le estoy pidiendo a una persona yo no tú acaso tú creaste todos los mundos y no hay límite para tu poder y si me das a mí más con seguridad que también le puedes dar a mis compañeros no es que me des más a mí le vas a le voy a quitar a mis compañeros no existe una cosa así Hashem me golpeó con un dedo sobre la frente por eso me salió la chispa de fuego de la frente y me dijo Elízar hijo mío te voy a golpear con flechas te voy a golpear con flechas y explicó a Irashi todo esto está en una guemarada no en tanú y explicó a Irashi que lo golpeó que lo golpeó y que y que esas fueron las chispas de fuego que salieron de su frente hasta acá hasta acá el relato del Talmud nosotros vemos de aquí que a Coyorjú le dijo que le iba a dar como recompensa trece ríos de aceite de Afar Simón y Rabí Elízar le dijo no me alcanza yo quiero más se puede decir si hay no sé bueno tenían un sueño ¿cuál era la queja de Rabí Elízar señor señor del mundo esto me da mira de Sahar tú estás hablando sobre la recompensa en el mundo venidero y el mundo venidero es el mundo de la eternidad un mundo que no tiene fin entonces ¿por qué por qué estás limitando mi recompensa a una cantidad de trece solamente? dame sin límite sin decir basta yo quiero más yo quiero sin límite le dijo a Shem si yo te doy mucho entonces y reparto todo para ti ¿qué va a quedar para tus compañeros para otras personas? sobre esto contestó Rabí Elízar yo no estoy pidiendo a una persona que no tiene o que tiene límites una persona está limitada si una persona tiene vamos a suponer en la mesa hay somos aquí tres y yo agarro y reparto lo que tengo te doy una parte a ti te doy dos partes a ti a ti te doy una parte y yo me quedé sin nadar ¿no es cierto? porque tengo tres una persona nosotros tenemos límites tenemos un número y si yo doy algo ahora me falta ¿cierto? no me falta para el que no falta nada pero lo que yo doy ahora no lo tengo a Shem puede dar y seguir dando y nunca le disminuye a Shem entonces por eso la persona está limitada y yo te estoy pidiendo a ti tú Borolam no tienes límite no tienes final tienes poder completo está escrito que cuando a Shem escuchó esto él como que todo metafórico le agarró una emoción tremenda al escuchar una cosa así y le dijo yo te voy a tirar flechas como diciendo tú vas a recibir golpes querido así le dijo eres muy dulce pero vas a recibir golpes y yo pregunto a ese rapinkus ¿por qué le tiene que tirar flechas? porque le dijo a Nih Tendejá tenía que haber dicho yo te voy a besar te voy a abrazar eso tenía que haber dicho a Shem porque dijo algo dijo un principio un principio de fe completo o sea mostró una fe completa en la Shem al parecer que acá viene a Shem a señalarnos o a señalarle algo asombroso a Rabia y la Sal tú dijiste cosas tan maravillosas pero de todas maneras yo tengo una queja contra ti ¿cuál puede ser la queja contra él? ¿qué queja puede tener a Shem contra Rabia y la Sal alguien quiere ayudarme? nadie quiere ayudarme vamos a ver si nosotros pensamos en la forma que Shem conduce el mundo vamos a ver algo muy muy interesante para Coyorhu Coyorhu no tiene una caja donde él reparte cosas por igual a todas sus creaciones por ejemplo acá nos trae unos ejemplos de acá el libro por ejemplo yo conozco una familia que por ahí Joseph tiene 17 niños y otra pareja que tiene 20 frente a esto también conozco parejas que tienen pocos niños y ¿por qué el reparto se hace así? ¿por qué? ¿qué creen que Joseph sea comunista y que reparta todo por igual? a ver ¿por qué a uno Hashem le da 20 al otro le da nada al otro le da 10 10 a cada uno se terminó y todos van a estar contentos ¿cierto? otro ejemplo yo conozco una persona que él está lleno de deudas deudas muy pesadas y todo sobre su cabeza y él no sabe no sabe qué hacer consigo mismo de tantas deudas cómo va a ser para salir de esa situación tan difícil que la tiene tan angustiada y yo conozco otra persona multimillonario que su patrimonio basta por los mil millones de dólares su patrimonio y qué puede hacer con una cantidad de dinero tan grande también si él se compra camisas de oro hasta el fin de sus días se las va a poder cambiar todos los días y tirarlas y también tampoco se le va a acabar el dinero tampoco está pensando cuánto es esa plata para qué bueno y una persona se pregunta por qué esto es así por qué la división o el reparto no es de partes iguales yo también quiero mil millones de dólares no sé ni lo que es pero no importa la respuesta cuál es a esta pregunta todo está encerrado en las palabras de rabí el azar que le dice a shem le dijo que me dices a mí que tú necesitas repartir a otros así le dijo rabí el azar a shem me está diciendo que tú tienes que repartir a otros y que por eso no me puedes dar más tú no estás sacando de una caja y que la caja a medida que sacas la caja se vacía tú no tienes una caja cada uno recibe directo de la fuente de la bendición que no tiene final es la fuente de la bendición de Hashem esto es infinita y este es un fundamento muy grande que nosotros tenemos que saber acá no hay una caja de reparto cada uno es como un hijo único para Hashem y como hijo único todo el mundo todo el mundo es para cada uno Hashem nos puede dar a nosotros a cada uno de nosotros todo el mundo y nosotros pensamos si Rubén tiene un carro nuevito muy lindo y más y más si también Shimon tiene el mismo carro es poca la posibilidad de que yo también tenga un carro como ese porque porque yo no vi que en el barrio donde yo vivo haya cuatro carros como esos entonces yo no puedo tener un carro como ese porque no no Shimon y Levi por eso cuatro yo ya conté dos y faltan cuatro no Rubén Shimon y Levi tienen el mismo carro y más de tres carros iguales frente a mi casa hay tres carros iguales y son los carros igual carros pero hay tres no todo bueno cuando Coyorjú le dice a Rabí Lázaro en Pedat le dice que no puede darle más más que trece ríos de aceite de afalsemón puro porque porque si le da más no le va a quedar más para otros le dice y que va a recibir que van a recibir tus compañeros que le dijo Rabí Lázaro señor del mundo tu forma de conducir el mundo no es no es así yo no tengo ninguna conexión lo que tú me das a mí no tiene ninguna conexión con mi compañero y lo que tiene mi compañero no tiene ninguna conexión conmigo sino que cada uno recibe directo de tu mano abierta y tu mano amplia lo que la bendición que tú nos das y está escrito que cuando Hashem escuchó estas palabras lo golpeó con su dedo sobre la frente y le dijo Elázar hijo mío te voy a tirar flechas Boralán le dijo ay maravilloso qué contestación buena me has dado todo esto me emociona tanto que como que se me sale el alma así le dice Hashem a Rabel el Azar pero si hacemos la pregunta ¿por qué? ¿por qué flechas? ¿por qué no besos y abrazos? ¿no es cierto? Boralán le dice una cosa asombrosa a Rabel el Azar hijo mío dulce Montec es dulce ¿no es cierto? dulce tú entendiste tan bien la verdad la verdad la entendiste muy bien cuando yo dije que en el mundo venidero vas a tener trece ríos tú me dijiste a mí que quieres más y yo te dije ¿qué puedo hacer? tú me dijiste señor del mundo tú no estás limitado entonces entonces Hashem pregunta ¿dónde estabas antes? ¿dónde estabas un momento antes? cuando pediste riqueza y me dijiste que cuando tú me pidiste riqueza yo te dije a ti que no era posible porque naciste con con la pobreza para ti para ti se te asignó la pobreza como está escrito que a los cuarenta días Hashem dice Alfredo dice este va a ser gordito este va a ser alto este va a ser bajo este va a ser pobre este va a ser rico lo único que no dice es si va a tener temor al cielo porque eso depende de cada uno ¿no es cierto? pero hay cosas que están asignadas y entonces él nació con la pobreza él nació con la pobreza por eso Hashem le dijo él preguntó él pidió riqueza Hashem y Hashem le dijo que no que él nació para ser pobre y hay una necesidad de dar vuelta a todo el mundo destruir el mundo y crearlo otra vez para que él nazca con la posibilidad de ser rico dice ¿por qué? ¿por qué entonces aceptaste esto y no dijiste a Hashem tú no eres limitado ¿por qué no me das? aunque yo nací para la pobreza pero ¿por qué no me dijiste esto antes? ¿por qué me lo dices ahora cuando hablamos del mundo venidero? ¿por qué no me lo dices en este mundo? no me pides en este mundo por eso yo te quiero tirar flechas porque tú me tienes que haber pedido esto antes no recién ahora tú entendiste muy bien que yo doy bendición y la bendición no se me termina pero ¿por qué no me la pediste para este mundo? cuando tú eres pobre ¿por qué no me la pediste ahora? tú y me decías ¿por qué no me dices? Hashem tú no eres limitado tú puedes darme riqueza entonces entendiste que solamente en el mundo venidero yo no soy limitado pero que en este mundo yo soy limitado eso entendiste entonces yo te tiro flechas ¿por qué? ¿por qué? tenías que haber entendido eso para este mundo también si no ¿para qué hacemos tefilá? ¿para qué hacemos tefilá? si Hashem está limitado Hashem nos va a dar bendición para el mundo venidero solamente la tefilá la hacemos para este mundo yo quiero ahora Hashem necesito comprarme zapatos ¿no es cierto? y es decir que tú eres maravilloso le dice Hashem a Rabiel Lázaro tú entendiste muy bien pero ¿por qué no entendiste eso antes? esto dice Rapinkus yo lo aprendí de mi padre que cuando él me examinaba si yo había estudiado si había estudiado bien y sabía lo que había estudiado él me decía ahora vas a recibir golpes así le decía el padre a Rapinkus y yo le preguntaba ¿qué? ¿por qué? y él me decía porque si tú puedes saberlo ¿por qué no lo subiste antes? con eso tienes que recibir golpes y esta era la respuesta a Hashem a Rabiel Lázaro en Perat dulce tú vas a recibir golpes ¿por qué? porque tienes cabeza tienes cabeza tienes inteligencia y entonces ¿dónde estuviste hasta ahora? solamente ahora ¿te das cuenta de esto? cuando te dije que el mundo estaba limitado tenías que haberme dicho señor del mundo ¿acaso hay límites para ti? todo es tuyo todo este mundo este mundo también es tuyo y entonces yo hubiera abierto todas las puertas de la bendición para ti con una abundancia enorme en este mundo pero ahora pero tú recibiste mi respuesta ¿de qué? de que yo aquí estoy limitado y allá no y sentiste que aquí en este mundo yo no puedo no puedo no puedo arreglar las cosas como deben ser Belay libró y yo tengo que crear el mundo de nuevo para poder darte eso lo aceptaste y dijiste no, no, no hace falta yo me quedo como estoy no hay problema solamente cuando llegaste cuando vas a llegar al mundo venidero de pronto ahí se te abrió la cabeza entendiste y descubriste la verdad solamente al llegar al mundo venidero por eso le dijo a Shem te corresponde que yo te tire flechas y ¿por qué flechas? y no otra cosa ¿por qué no me tiró piedras? o no me tiró huevos o alguna otra cosa ¿por qué flechas? ¿por qué flechas? ¿por qué flechas? y no otra cosa a ver ¿por qué flechas? y no otra cosa bueno si me hubieran preguntado yo tampoco hubiera sabido así que no sé por qué le tengo que preguntar a ustedes porque la flecha se tira en un lugar y golpea en otro lugar por eso ¿qué quiere señalar a Shem? mi queja contra ti no es por lo que dijiste ahora estas cosas son maravillosas y verdaderas mi queja es donde estabas antes esa es mi queja esto estaba aquí estaba aquí bueno tenemos unos minutos más vamos a aprovecharlos ¿tenemos unos minutos más? sí no mucho todo esto nos dijo Shemshan David Pinku Sege Zayn Libraja ahora vamos a a ver qué nos dice Rabí está escrito en nuestra playa el amor es la Kohanim Bené Aarón Bené Aarón Bené Aarón Bené Aarón Bené Fesh Lo Itamá Bené Amá Hashem le dijo a los Kohanim hijos de Aarón y les dijo no se van a impurificar con ningún alma en sus días el Kohen no puede impurificarse con impureza de muerte Químle Yaaró sino con sus parientes cercanos Leimó o Leavid la madre y el padre escribió Levenesra dijo ¿por qué recuerda a la mamá antes que al papá? el versículo ¿recuerda a la mamá antes que al papá? y nos dice algo acá que yo no sé si es muy cierto yo siempre quería que era al revés acá nos dice porque el hombre vive más que la mujer en la mayoría de los casos es cierto yo veo no sé se ven muchos hombres viudos que son muy viejitos y se ven muchas mujeres viudas que son muy viejitas ¿no es cierto? no sé si hay más más hombres que mujeres o mujeres que no pero así dice el genestra se ve que en la antigüedad era así en la antigüedad el hombre vivía más y encontramos que a ver que el hijo Cohen le itma de mitat y mo codem mitat aviv el hijo como el Cohen se puede impurificar solamente por los parentes cercanos entonces este hijo se va a impurificar primero con la muerte de la madre antes que con la muerte del padre por eso dice la madre y el padre ¿por qué? porque el padre va a vivir más tiempo en general y hay quienes preguntaron esto entonces ¿por qué? en la continuación de la perayá cuando habla del Cohen Gadol ahí se adelantó la Torah a la muerte del padre a la madre como está escrito sobre el padre y la madre no se va a impurificar el padre primero y después la madre ¿por qué? ¿qué cambió? el Cohen Gadol que recuerda primero la muerte del padre con los demás conil que recuerda primero la muerte de la madre hay quienes explican de acuerdo a lo que está escrito en la Gemara que Raba y Abaye ellos eran de la casa de Eli eran descendientes de Eli creo que es Eliacoens y sobre él está escrito se decretó que toda la descendencia de Eli iba a morir joven no sé qué pasó ahí no me acuerdo qué pasó ahí pero se decretó ahí está en la Gemara en Rosh Hashaná que toda la descendencia de Eli iba a morir joven Raba se ocupó de la Torah y vivió 40 años que iba a atorar todo el tiempo decreto de que mueren jóvenes murió a los 40 años Abaye se ocupó de la Torah y de los de los favores y vivió 60 años sobre esto nos dice la Biedermann que preguntó el Nejivo Shalom ¿por qué? que en el tiempo que en el mismo tiempo que Abaye se ocupaba de favores que hacía Raba dormía dijimos que Raba se ocupaba todo el tiempo de Torah Abaye se ocupaba de Torah y de favores de Minot Hasadín cuando Abaye se dedicaba a Minot Hasadín que hacía Raba favores no el que hacía favores era Abaye él estudiaba Torah no estaba mirando a los pajaritos y seguro se ocupaba de la Torah entonces ¿por qué? ¿por qué la parte de Raba es menor? porque él vivió solamente 40 y Abaye vivió 60 además hay otra cosa nosotros leemos en la Mishnah todos los días leemos Tanmú Torah que Neh Kulá el estudio de la Torah está frente a todo si el estudio de Torah está frente a todo también está frente a Minot Hasadín en la Mishnah dice ¿quién es un sidúl? ¿un sidúl? sí un sidúl pero yo no me acuerdo de lo que dice ¿qué es lo que dice la Mishnah de memoria? no me acuerdo lo digo todos los días pero no me acuerdo a ver al principio de la mañana ¿qué decimos? después de las Berajot están ¿cierto? a ver no sé dónde está acá en este porque se separa y más ¿tienes ahí también? sí ¿tienes de todo aquí? ¿cómo es esto? vamos a ir ¿está en inglés? ¿está en inglés? ¿en inglés? no no sí está en inglés a ver está todo en inglés esto son las cosas que estas son las cosas que no tienen medida Pea Bikurim Rayon Gemilut Hasadim y Talmud Torah estas cosas no tienen medida ¿y cuáles son las cosas que la persona come sus frutos en este mundo y le queda todo por el mundo venidero? honrar al Padre de la Madre Gemilut Hasadim hacer favores levantarse temprano para Shachrit y para Ruit para ir a a rezar traer invitados a la casa visitar enfermos ayudar a las novias acompañar a los muertos fundizar en la tefilá y traer paz entre un hombre y su compañero y la jefalta y entre el hombre y su esposa Talmud Torah que Neget Kulam el estudio de la Torah frente a todo y antes aparecía por ahí arriba aparecía Gemilut Hasadim Talmud Torah frente a todo y entonces ¿cómo puede ser que si Raba estudiaba Torah todo el tiempo ahora Abaye que estudia Torah y hacía Gemilut Hasadim también él vivió más 20 años más solamente ¿no? ven tenernos ¿pero por qué la parte de Raba fue menor? es posible que es posible decir que si él se ocupaba todo el tiempo de Torah pierda pierda que se largue su vida y ¿cuál es la respuesta? que tal vez ninguna persona pierde por estudiar Torah seguro que nadie pierde por estudiar Torah porque tanto Raba como Abaye ellos tenían un decreto de que iban a tener corta vida la corta vida seguramente era esto 40 años por ahí pero el tiempo que nos ocupamos de hacer favores el tiempo que nosotros nos preocupamos por darse de acá por fortalecer la Torah por ayudar a las personas que le falta todo ese tiempo no se cuenta en el tiempo de nuestra vida o sea que si Raba si Abaye se ocupó 20 años de tal un Torah de hacer favores esos 20 años no estaban en la cuenta ese tiempo no se cuenta ¿qué se cuenta? él vivió 40 años igual que Raba estudiando Torah vivió 40 años esos 20 años que él estuvo ayudando a otras personas eso es vida de regalo no está en la cuenta de los años de vida es como nosotros decimos con el sustento todo lo que nosotros el sustento nuestro está calculado desde Rosh Hashanah hasta Rosh Hashanah pero lo que nosotros gastamos para el Shabbat no se cuenta lo que gastamos para la educación de los chicos no se cuenta lo que gastamos para fortalecer la Torah no se cuenta lo que damos de acá no se cuenta entonces todas esas cosas que utilizamos dinero no están en la cuenta o sea yo vamos a decir que ayer me asignó para mí no sé 10 mil dólares por año y yo doy 30 mil dólares desde acá ¿cómo puede ser si yo recibí 10 mil? no recibí 40 mil ¿por qué? porque esos 30 mil que di no están en la cuenta de los 10 mil que yo voy a recibir eso es o lo que gasté para Shabbat por supuesto gastar para Shabbat hay gente que va al supermercado habrán visto ¿no? y llenan el changuito lo llenan así tres changuitos llevan de cosas ¿por qué? porque lo que gasto para Shabbat no se cuenta pero ahí gastaste te digo gastaste para Shabbat gastaste para la semana gastaste para todo el mes gastaste para los vecinos gastaste para para el perro no sé me vienes con el cuento de que todo esto es para Shabbat esto no es para Shabbat esto es para para todo el ánimo o sea cuando compramos las cosas que compramos realmente después me quejo pero ayer gasté en el supermercado gasté tres mil shekel y no lo recibí y todo lo que recibo para Shabbat no se cuenta y no pero esto no es para Shabbat bueno el tema no lo voy a contar porque se va a alargar mucho pero ¿por qué en el Cohen Gadol? ¿por qué en el Cohen Gadol? o sea este es el motivo porque ¿qué dijimos? dijimos que la madre está primero y el padre después ¿y por qué dijimos? ¿trajimos la causa? ¿y cuándo? ¿por qué la...? un momento a ver si está aquí acá me trae un ejemplo a ver bueno acá cuenta ¿por qué Abaya alargó la vida? porque no se ocupó de cosas personales ni se ocupó de cosas de él sino se ocupó de los demás por eso vivió 20 años más y y simple está decir que con seguridad que por supuesto que la importancia de la Torah es muy grande y que no hay nada que se compare con la Torah pero ¿qué pasa? ¿por qué decimos que la Torah con Gemilut Kasadim ahora es más? ¿no? no decimos que es más pero decimos que es necesario que haya favores junto con la Torah ¿por qué? vamos a traer ejemplo ¿qué más importante? ¿la carne o el agua? ¿qué más importante? no ¿el agua? el agua yo le ofrezco a ustedes para Shabbat vienen a mi casa yo los invito a mi casa y al que prefiere el agua le doy un vaso de agua al que prefiere carne le doy un plato de carne ¿qué les parece? ¿qué es lo más importante? ¿la carne? ¿por qué? no porque el agua sea el que sale para la vida no por eso ¿qué es más importante? ¿qué vale más? ¿un litro de agua o un kilo de carne? ¿cuántos litros de agua vale un kilo de carne? muchos muchos muy bien entonces pero ¿qué pasa? que yo no puedo una cosa es como dijimos yo no puedo estar sin agua tal vez hay gente vegetariana ¿no es cierto? que está sin carne ¿está bien? bueno pero no es el caso porque en Shabbat y en todo hay que comer carne punto se termina no solamente eso que la carne también necesita agua ¿cómo cocino la carne sin agua? ¿puedo cocinar la carne sin agua? no entonces aunque haga un asado también necesito agua porque si se me sube el fuego hay que apagarla un poquito así que y hace falta agua así que necesitamos también el agua para cocinar la carne entonces la Torah por supuesto es más importante que el Gemilud Hasadim es más importante que los favores pero necesitamos necesitamos el agua necesitamos los favores ¿para qué? para endulzar la Torah para darle a la Torah algo sin Gemilud Hasadim no existe ¿y por qué? ¿por qué aparece primero el Padre en el caso del Gohengadol? ¿por qué aparece primero el Padre y la Madre aparece después? porque cuando una persona mataba a otra por accidente ¿a dónde tenía que ir? ¿a dónde lo llevaban? a la ciudad de refugio muy bien ¿hasta cuándo? hasta que el Gohengadol murió hasta la muerte del Gohengadol entonces ¿qué pasa? la gente que estaba ahí en la ciudad de refugio hace esta fila para que se muera el Gohengadol y seguro seguro yo quiero salir quiero volver a mi casa hasta que el Gohengadol no se muera entonces yo voy a estar acá para que se muera el Gohengadol la mamá del Gohengadol ¿qué hacía? iba a la ciudad de refugio y a todos los que estaban ahí refugiados digamos le llevaba le llevaba abrigos le llevaba comida le llevaba dulces para que no en tefilac para que se muera el hijo entonces con el favor está alargando la vida del hijo alargando la vida del hijo por eso en ese caso aparece primero aparece al revés aparece al revés aparece padre y madre en el caso del Gohengadol que aparece distinto a lo que aparece en esto yo muchas veces me pregunté digo está bien ¿puede venir la madre del Gohengadol a traerme comida bebida abrigos regalos todo lo que quiera yo me crío en mi casa igual yo no sé si no van a hacerte filá para que se muera el Gohengadol porque la madre traiga regalos no sé pero así está escrito